Música Bueno, mi nombre es Estefanía Gómez Olivella Bueno, a mí personalmente me sucede un poco el tema de los obstáculos que encuentras cuando tienes un perro guía. Katia es mi perro lazarillo hace cuatro años y medio y siempre ha sido mi ayuda para movilizarme y pues el perro guía con el usuario es una unidad funcional. Entonces, si no se comprende ese tema, es muy difícil que a uno le presten el servicio porque la condición muchas veces es sin el perro. Pues quizás no sea la más común entre las personas ciegas, pero para mí es una cosa vital. No somos ni menos ni más que tú Solo accedemos distinto la información Para tomar nuestras decisiones con autonomía Quienes no vemos requerimos precisión Comunícate naturalmente y sin dudas Preguntanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!